Jejeje Unido al río Entre las manos Como una prueba De la ley del monte Que ayer estuvimos Enamovados Tu mismo fuiste Que escuches por la fecha La más bonita La más respeta Y hasta dijiste Que también grabara Dos corazones Con una flecha Ahora dices que ya no Te acuerdas Que nada es cierto Y que son palabras Yo estoy tranquilo Porque aquí me cuentas Y me escribió Las vengas Que nada es cierto Que nada es cierto La misma noche La misma noche Que mi amor Se te olvidaba Se te olvidaba No sé No sé si creer Extrañas cosas Que en mis ojos No sé No sé si creer No sé si creer Es una persona Una persona muy especial Para nosotros Para nuestra jefa María García De nuestros padrinos De nuestros huracanes De nuestros huracanes Viva Garmex Music Claro que sí Adiós No sé si creer No sé si creer No sé si creer